Estamos aquí porque quiero, chicos, escuchen muy bien esta nota de los rostros más bellos, más espectaculares. Quieren ver, masculinos, pero no sé si debemos sacarles a ellos, ¿no? De aquí del Ecuador y de hecho que ustedes hayan salido, chicos, así que vean pues. No creo que no se... no, no me interesa salir tampoco. Nos invita a ver una nota en eso. Ya, no, no me interesa. Veamos, los rostros más bellos masculinos del Ecuador. ¿Dónde, dónde, dónde? Como siempre nos gusta deleitarnos y disfrutar de lo bueno, hoy les voy a contar cuáles son los rostros más bellos del Ecuador, pero de los caballeros. Así que mi socia, prepárese a suspirar y disfrutar. Ojo, vamos a conocerlos sin orden específico, porque todos merecerían el primer lugar. Iniciemos. Daniel Betancourt, el hombre considerado físicamente casi perfecto. Martín Quintana, nuestro querubín con esa mezcla de cara angelical con cuerpo perturbador que a mis socias enloquece. Jonathan Estrada, picardía y sensualidad en un solo caballero. Juan José Jaramillo, el chico fitness y más sexy del Ecuador. Jorge Heredia, el simpático, atractivo y bello animador de nuestra casa. Osvaldo Vargas, el chocolate más rico y deseado de la pantalla nacional. Roberto Manrique, sin palabras, sencillamente bello. Daniel Paez, la dulzura y frescura de la juventud que nos encanta. Danilo Carrera, el ecuatoriano que con su belleza está conquistando la televisión internacional. Esteban Verde Soto, el más bello y querido de rostro cautivador. Ya vio mi socia, se lo dije, va a disfrutar de estos caballeros y lo mejor es que todos son bellezas ecuatorianas. Para el Club de la Mañana, Alejandra Vélez.